¿Ese es el monstruo marino? ¿Uno es un pequeño pez? ¿A quién me gusta mucho su tablet? Especialmente la autocámara. ¿Cree que está viendo otro pez? Tomémosla y volvamos a la playa. Lo siento, pero necesitamos esa tablet de regreso. No voy a lastimar. Rubi, ¿existe algún pez que sea ninja? Voy a investigarlo y... ¡Oh, cierto! Ese pez y posible ninja tiene mi tablet. De verdad no quería hacer esto. ¡Rápido, Rubi! ¡Es tu oportunidad! ¡La tengo! ¡Oh, no la tengo! ¡Oh, no! ¡Es muy profundo! ¡No podemos nadar hasta abajo! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Vamos!